Yo creo que cuando estaba hablando de un compañero de Movimiento Sindical, que habían sido invitados, que tienen que ver con eso también, con la transversalidad en la política, que no significa seguirse un grupo, un sector, y que han aportado mucho, y que bueno, y esta es una pequeña huesta en lo político de una acción de ese tipo. Yo no sé si Fernando podría, no sé si quiere decir, si escuchaste toda la intervención, si querés decir las palabras para, en torno a esta actividad. Tres comentarios voy a hacer. Vengo del interior, hace dos o tres días que estaba en el interior. La izquierda está en un problema importante. Lo sectorial no puede estar por encima del Frente Artista. Yo soy genuinamente Frente Artista. Y me sectorizo, y vos, que no es la del flaco. Pero si me invita al flaco, voy. Y si me invita a Lorenzo, voy. Y si me invita a otro, voy. Y si me invita a Fica, voy. Porque el Frente Amplismo debería estar por encima de los sectoriales. Hay, en esta lógica de girar, he encontrado dos candidatos a diputados por la misma fuerza política que no se han saludado. Obvio, no voy a decir ni el departamento ni el lugar, pero me preocupó mucho más el hecho ese que cualquier otra cosa. Porque el Frente Amplio es una comunidad ideológica, pero también es una comunidad de afectos. El Frente Amplio no sobrevivió solamente porque éramos militantes de tierra. Sobrevivió porque en la dictadura se generó solidaridad interna, externa, los compañeros que estaban exiliados con los compañeros que estaban destruidos. Porque se generó solidaridad con personas que no tenían nada que ver con la militarización de tierra, que eran padres o abuelos, incluso que votaban los partidos tradicionales, pero que iban y les llevaban a su familiar a la iglesia y a la cárcel. O sea, lo afectivo y lo político siempre estuvieron entrelazados dentro de la izquierda uruguaya. Un tercer comentario. Yo creo que lo colectivo supera lo individual, pero nunca voy a hacer cambios revolucionarios sin liderazgo. Me dicen que hay, pero nadie me dice dónde. Entonces yo prefiero concebir la idea de que el uruguay necesita construir nuevos liderazgos. Y el flaco de los santos es un líder. El problema es que él no lo cree. Pero eso es un problema de hecho. Que se pueda atender fácilmente en alguna clínica. Supongo. No sé si es tan fácilmente. Nunca sé si es tan fácilmente. 12 años de hoy y tan fácilmente no ha sido nada. Y hay otros líderes políticos en la izquierda. Algunos incluso fuertemente atacados. Hay un tercer aspecto. No voy a lograr a los otros líderes, porque está con mi amigo y los demás también, pero no está. Nosotros necesitamos construir un discurso de izquierda. Porque tenemos un problema. Hemos tomado medidas de izquierda, pero la hemos relatado casi como de derecha. O sea, cuando uno analiza qué hizo el Frente Amplio en estos últimos 10 años, no estoy hablando de lo laboral, aunque podría haber hablado de lo laboral. No lo relata de una forma, no lo relata como construyó la llegada del gobierno, yendo a hablar con la gente y diciendo, hicimos esto por esto. Hicimos esta medida económica por esto. Resulta que con el IRP, ya nadie se acuerda que existía IRP en Uruguay, porque el relato fue mal formulado, desastrosamente formulado. Y el IRP hoy es el cáncer, cuando en realidad todos sabemos que distribuyó mejor el ingreso. No será el instrumento modélico que todos soñamos, pero distribuyó mejor el ingreso. El bonaza para los funcionarios públicos es increíble, pero nadie lo relata, y los funcionarios públicos menos el gobierno. Significó que aquellos que tienen hijos tienen mutualita. Yo recuerdo los convenios que había que hacer en el sector público para que esos hijos de trabajadores tuvieran acceso a la mutualita con una cuota un poco más baja. Ahora va en glátis, pero nadie se acuerda del proceso anterior, porque no hay relato. Si uno piensa en un relato, dentro de 20 o 30 años va a haber un relato que va a recordar esta década, o estas varias décadas, como la era progresista. Como se recuerda hoy, la era vallista. Y se va a recordar, por múltiples motivos, leyes laborales de avanzada, una distribución de la riqueza cuando el producto creció, resulta que era nadie. No sé por qué tenemos esa actividad. Con el gobierno de la calle, derecha, pura y dura, el producto también creció 40%. Los salarios 4%. Ahora crecimos casi 50%. ¿Por qué no hacemos síntesis en la cabeza de la gente de la misma manera, hablando con nuestros compañeros? Compañeros, porque creo que hemos perdido, lamentablemente, pero es recuperable, el espíritu enfrentamiento. El espíritu enfrentarista primitivo. Es decir, todos somos enfrentaristas primero. y después nos sectorizamos. Pero primero somos frente a prísticos. Yo no puedo concebir que la distribución de los lugares de poder se haga de acuerdo a cómo votaste. Porque resulta que si en una lista de 300 votos tenés a Lenin, no lo puede poner el gobierno. Porque está en un grupo minoritario. Y me resisto que haya 11 o 12 candidatos a diputados por departamento. No puede haber tantas sensibilidades. No debería haber tantas sensibilidades. Deberíamos poder conjugar sensibilidades en un mismo sector. Y no deberíamos creer todos que podemos llegar a ser diputados y senadores si hay 100 vacas. Si hay 30 en el Senado, 30 en el 31. De forma tal que yo creo que es necesario transversalizar. Y que no se va a hacer solamente de la dirección del FAM por voluntad que tenga la Presidenta. Se hace si por abajo empiezan a circular ideas. Empiezan a circular proyectos. Empiezan a circular relatos. Por ejemplo, el flaco dice. No es que yo vaya desde la ciudad a decirle, usted tiene 8 horas rurales. Es que la ruralidad se organice. No es que con mi lenguaje yo le voy a llegar al trabajador rural y él va a creer que lo que yo le digo es verdad. Porque hace 100 años que están viviendo de la misma manera. Y es un proceso. Es paz, es urbano. Nos gustará más o menos. Comprendemos la política urbana. Y con mucha dificultad comprendemos los problemas del agro. No sensibilizan. Pero con mucha dificultad. Recién empieza a haber fortaleza cuando empiezan a haber trabajadores del agro que tienen necesidad de tener formación profesional importante. Y ahí empieza a haber un trabajador que conoce su derecho. Por ejemplo, el que maneja el moquito, o el que maneja la cosechadora, o el que maneja la última tecnología agraria. Esos trabajadores no son de 10.000 pesos, compañeros. Igual en Montevideo, en Montevideo, vemos que son 10.000 pesos. Son trabajadores de 40, 50, 60.000, y él se habla ni cuesta. Entonces, a esas cabezas estamos en condiciones de llegar. Y si llegamos a esas cabezas, llegamos a las demás. Ahora, finalmente, nosotros estamos en un problema electoral ahora. Porque cualquiera que nos llama al exterior, con esto nos reímos, con los resultados actuales, que ruido que tiene el igual, no hay ningún gobierno en el mundo que tenga dificultades electorales. Entonces, si no es un problema de resultados, es un problema de haber hecho un relato correcto. Y en aquellos lugares donde no se hicieron relatos correctos, hemos tenido dificultades. Yo creo que se va a ganar la elección, pero no es solo ganar la elección, es ganar la cabeza de los usuarios. La mayoría de las encuestas de opinión que tratan los temas de sensibilidad social, es decir, aquellos que nosotros creemos que van a transformar la sociedad, o lo que dice el flaco, lo democrático avanzado, las encuestas negativas en todos los temas. Dentro de los votantes del Frente Amplio, dentro de los votantes de los partidos tradicionales. Entonces, nos falta llegar a la gente. Los sindicatos son capaces de nuclear a 400.000 personas. Uno debería pensar que por dos, ¿no? Debería estar la elección ahí. Y no es tan sencillo como alguien se afilia y naturalmente pasa a ser una persona izquierda. Hizo una abreviación que ha hecho la izquierda tradicionalmente. Hay pilas de personas que son de izquierda, que uno las descifra como personas de izquierda que están dentro de los partidos tradicionales. Y no es vapuleándolas que las vamos a conquistar para nuestra concepción. Es abrazándolas. Es ir a desaplicar cuáles son los cambios que se han provocado. Muchos de ellos incluso no van a votar a la calle de segunda vuelta. Te lo expresan libremente. Van a votar a la lista de la mañana, pero en segunda vuelta a la calle no lo votan. No sé si nos votarán a nosotros. Nos votarán en función de la humildad que lo haremos tener. Y compañeros, la última reflexión, aunque me pasé los tres minutos de eso, pero nunca, me paso siempre, la última reflexión. El gobierno y la fuerza política no se puede quedarse, y mucho más los parlamentarios, no se puede quedar sentados en el sillón que les asignó. La gente está abajo de esos sillones, no hay donde están ellos. Si los ministros no bajan a explicar, no es cortando cintas que una persona va a entender, es explicarle el cambio que se hizo cómo lo va a favorecer en su vida. Yo, por ejemplo, el otro día, yo, la verdad que Mujica a mí me sorprendió, si tengo que hacer una autocrítica, que esperaba la mitad o menos de lo que Mujica ha hecho en cinco años. Una fuerte autocrítica, ya me la he hecho cien veces, pero una vez más. Pero el otro día explicaba en Paisandú, la gente que entró en Mujica era como que entrara, no sé, Michael Jackson en la época de Fulón, era un racital, que se gritaban, que se movían las bateras, es una cosa brutal. Pero cuando explicó, cuando explicó lo de la planta de metanol y los pocos puestos de trabajo directos que iba a generar, explicaba la perspectiva de esa inversión. Porque hoy, por ejemplo, que Uruguay tiene toda la represa de mango, y que se cae unos bolinos girando, en el momento cae más agua en las represas de hace décadas. Pero en perspectiva, decía Mujica, la construcción de una matriz energética diversificada va a permitirle al Uruguay agregar valor a una cantidad de factores que el Uruguay tiene como materia prima. Y la viabilidad que dice de los actos, de 3.000 millones de personas ingresando a la clase media que le denominan, que sería como un trabajador acá, pero que empieza a consumir, que empieza a comprar, le da al Uruguay potencialidades brutales. El problema es creernos que somos una fuerza capaz de cambiar la sociedad de verdad. Y la hemos cambiado. El problema es que ni a nuestros hijos les explicamos, ni a nuestros hijos les explicamos cuáles fueron los cambios en materia de presupuesto educativo. Seguimos creyendo que una directora de escuela gana lo mismo que un vecino de los que dan la quincea de usted. Seguimos creyendo, hicimos los cambios, pero seguimos creyendo en nuestros propios discursos. Repetimos que hay una dificultad en los salarios. Y es verdad que hay una dificultad en los salarios de ingresos. Pero en algún momento se creyó que una directora de escuela podía tener un salario parecido a un trabajador más caro. Pero miremos los salarios del 2002, compañero, del 2003, o de los del 98, o los que dice la calle los de su gobierno. Y comparemoslo con un trabajador más caro del sector. Es increíble ese cambio. Ahora, el relato no lo ha hecho nadie. Absolutamente nadie. Yo creo que vale la pena generar encuentros de reflexión. Pero sobre todo, creo que vale la pena discutir la renovación de los liderazgos, compañero. Porque, yo que soy cristiano y chileno también, nosotros los problemas los resolvemos con Dios. Pero los que no tienen esa suerte, que me imagino que habrá muchos acá por formación, que los tienen que resolver con el pragmatismo natural, yo creo que hay que pensar en la construcción de nuevos liderazgos, de nuevas formas de hacer política, y también, en cierta manera, en sacarnos la vergüenza de decir, soy freestabilista. Resulta que, a mí no me provoca ningún problema, me potea todo. Menos borradable me potea todo. Pero acá, lo que voy a decir, soy cristiano, soy cristiano, de Peñalón y de Boe, tengo todos los problemas más o menos acumulados. Pero, pero el problema es que lo identitario, lo identitario, no se calienten los aguas, los aguas en contra no valen. Me parece a mí que el gran cambio que hay que hacer es un cambio no en la transmisión, porque estamos convencidos que lo nuestro es un problema de comerciales y de televisión. Y lo nuestro es ir a buscar al compañero en el mano a mano, hablarle en el mano a mano. No vamos a transmitir esta cosa con espos televisivos de calidad. La vamos a transmitir si hablamos con nuestro compañero de trabajo, con nuestro vecino, con nuestro amigo. El Pepe decía una cosa que yo concuerdo. cuando éramos chicos mi madre me dejaba la casa del vecino. Yo comía la casa del vecino. Y a los pocos días el vecino quedaba en mi casa y nadie hacía cuenta. Nadie hacía cuenta si más o menos había sido parejo o cuánto nos habíamos quedado. Porque dice, yo concuerdo, que cuanto más pobres somos más solidarios nos ponemos. Más solidarios nos ponemos. Ahora, en Uruguay creció una casa increíble y hemos perdido de un valor de ese dinero. Recuperar es ser recuperar el Frente Amplio. Y no es si se gana en primera vuelta que ojalá se gane. Porque no creo en un proyecto de 15 años. Yo creo en un proyecto eterno. ¿Qué sé cuando va a durar? Ojalá. Yo me muera con este proyecto y que haya renovaciones permanentes. Pero, claramente, se precisa liderar mejor. Yo creo que el Frente Amplio lo tiene. Pero casi todos los líderes nuevos que tienen son mucho... se creen pocos que son líderes. Y es verdad que solo se creen pocos que son líderes. Gracias. Gracias.